En nuestro recorrido por la tierra de León Dormido, Ascope, una rara visita al cementerio, en esta ocasión nos llamó poderosamente la atención, por quejas de los vecinos, lamentablemente, en esta zona existe un terreno donde sería destinado para la construcción de nichos, es más, este sería propiedad de la Municipalidad Provincial de Ascope. Mientras que se dice, Ascope te quiero limpio, esta es una imagen en la que no sería sinónimo de limpieza. Precisamente aquí es donde existe basura, desmonte, desperdicios, y también un lugar donde se ha aprovechado para quemar lo que sería pues restos de árboles, de plantas y de basura. Esto ciertamente hay un olor pestilente, porque no solo se trata de la quema de algunos árboles, de papeles, cartones, de bolsas, sino también del material de desecho, de residuos de papeles higiénicos, entre otros. Aquí se puede apreciar claramente, señores, cómo se ha venido y se ha tirado aquí la basura, los desmontes, en un terreno que sería propiedad de la Municipalidad Provincial de Ascope. Se puede ver también hasta mascarillas, botellas de cerveza, colillas de cigarro. Esto podría decirse que se ha convertido en un lugar inseguro, donde se aprovecharía en varias oportunidades hacer otras cosas de los no permitidos. Definitivamente, hasta han quemado un colchón. Miren, ustedes lo pueden observar en sus pantallas. Básicamente, lo que se ve, hasta un inodoro en el fondo de este mismo lugar. Un lugar donde existe un descampado, pero que está dentro de la zona urbana. Una zona donde existen viviendas muy cercas. Aquí está el cementerio, a un costado está el estadio, a un costado existe la morgue, y todavía al frente hay viviendas. ¿Quién tiene que velar por la limpieza de esta ciudad? Definitivamente, hay que tomar cartas en el asunto. Analizar este panorama para luego cuestionar a nuestras autoridades. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.